La cultura vikinga se refiere a la sociedad y las tradiciones de los pueblos nórdicos que vivieron durante la era vikinga que abarcó aproximadamente desde el siglo 8 hasta el siglo 11. Los vikingos eran marineros, guerreros y comerciantes procedentes de la región escandinava que incluía áreas de lo que hoy son Noruega, Suecia y Dinamarca. Eran famosos por ser grandes navegantes y por llevar a cabo pillajes, saqueos y ataques en Europa. De hecho sus ataques tuvieron relevancia con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en el norte de Gran Bretaña al que pronto siguieron ataques en el resto de las islas y en el continente. Los vikingos fueron un pueblo muy mitificado en los anales medievales y en las sagas nórdicas. Las principales fuentes primarias sobre los vikingos son los restos escandinavos y de las regiones donde se asentaron. Sin embargo la historia moderna basa más sus conocimientos acerca de los vikingos en los textos de comunidades cristianas y musulmanas, los cuales frecuentemente tienen un sesgo negativo por haber sufrido la actividad vikinga, pues se dice que los asaltos y saqueos vikingos fueron violentos y aterrorizaron a las antiguas comunidades. A pesar de esto las fuentes arqueológicas encontradas han ayudado a construir una imagen más completa y neutral acerca de esta cultura. Ahora bien, la sociedad vikinga estaba organizada en una estructura jerárquica. Estaban los Jarl, que representaban a la nobleza. De entre ellos se escogía al rey. Los reyes eran escogidos por diferentes personas relevantes de su clan y no se heredaba el trono como conocemos la monarquía moderna. Normalmente estos Jarls dirigían algunas de las expediciones de comercio y saqueo. Los Herzl eran líderes militares y guerreros prominentes en la sociedad vikinga. Eran reconocidos por su habilidad en la batalla y ejercían autoridad sobre un grupo de seguidores y guerreros. Los Herzl se ganaban su posición a través de su valentía, habilidad táctica y capacidad para liderar en la batalla. Los Jarls eran campesinos libres que trabajaban la tierra y constituían la mayoría de la población de la sociedad vikinga. Tenían el estatus de hombres libres, poseían y trabajaban sus propias tierras, cultivando cultivos y criando ganado para su subsistencia y sustento. También podían estar involucrados en otras actividades como la pesca, la caza y la artesanía. Los Thralls se encontraban en la parte más baja de la jerarquía social. Eran esclavos que no tenían derechos ni libertades y estaban completamente subyugados a sus amos vikingos. Llegaban a ser esclavos por tres posibles maneras. Ser capturado en batalla y vendido como esclavo, haber nacido en una familia de esclavos o por no poder pagar una deuda. Existían, sin embargo, algunos métodos para obtener su libertad. Podían ser liberados por sus amos como un gesto de generosidad o como recompensa por servicios destacados. También podían alcanzar su libertad mediante el matrimonio con personas libres o mediante el pago de un precio de liberación. Vamos a ver ahora un poco acerca del rol de la mujer vikinga en esta sociedad. La mujer vikinga también era conocida como Hus Freyja. Tenían muchas responsabilidades ligadas a la economía privada y estas responsabilidades aumentaban cuando los miembros de la familia, tanto el padre como los hijos, salían y dejaban sus tareas en sus manos. Esta derivación hacía que se les respetase dentro de los vínculos sociales. Asimismo, las mujeres vikingas se ocupaban de defender el honor del clan y de hacer que se respetaran y continuaran las tradiciones dentro de la familia. La mujer vikinga normalmente se ocupaba del mantenimiento del hogar, la producción de alimentos y venta de los mismos, la crianza de los hijos, la elaboración de utensilios y ropa y, en general, de todas las demás tareas que dejaban los miembros familiares ausentes. Aunque era menos común, hay evidencia de que algunas mujeres vikingas podían participar en conflictos armados y en la defensa de sus comunidades. Se han encontrado tumbas de mujeres vikingas con armas y equipos de guerra, lo que sugiere que algunas de ellas podrían haber tenido un rol militar en situaciones excepcionales. Hablemos ahora un poco acerca de las exploraciones vikingas. Los vikingos eran famosos por su habilidad en la navegación y la construcción de barcos. A través de sus expediciones marítimas, los vikingos exploraron y colonizaron áreas como Islandia, Groenlandia e incluso se dice que llegaron a América del Norte, siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón. Los vikingos también se involucraron en actividades de saqueo y pillaje en varias regiones de Europa. Realizaron incursiones costeras en áreas como Inglaterra, Francia, Irlanda y el resto de las islas británicas, así como en partes de Europa continental. Sin embargo, no todos los vikingos eran saqueadores, muchos también se dedicaban al comercio pacífico. Establecieron rutas comerciales y participaron en el intercambio de metales, esclavos y pieles, entre otros. Como podrás imaginarte, todos estos viajes los realizaban en barcos. Los barcos vikingos tenían varias características distintivas. El drácar, conocido como barco dragón, era un tipo de barco vikingo largo y estrecho, con una cabeza de dragón esculpida en la proa. También estaban los nars, barcos más grandes y anchos, utilizados para transportar mercancías y colonizar nuevas tierras. Otro aspecto interesante de la cultura vikinga es su religión. Los vikingos adoraban a una serie de dioses y diosas en un sistema de creencias conocido como paganismo nórdico. Odín, Thor y Freyja son algunos ejemplos de las deidades vikingas más importantes. La mitología nórdica también estaba llena de seres míticos como los gigantes y los elfos. Sin embargo, más tarde los vikingos se convirtieron al cristianismo, aunque no de manera uniforme como se suele creer. Un gran número de vikingos se fue convirtiendo al cristianismo progresivamente, bien sea durante sus incursiones a tierras extranjeras o bien a través de monjes misioneros. Estos vikingos cristianos se hicieron cada vez más numerosos a medida que la nueva fe sustituía definitivamente al paganismo durante la cristianización de Escandinavia, aunque las viejas creencias perdurarían hasta el siglo XI. La conversión de los monarcas vikingos y la posterior imposición de la fe cristiana por parte de estos a todo el pueblo nórdico constituyó un punto de inflexión crucial en la historia de los vikingos. Es muy fascinante todo lo relacionado a la cultura vikinga y hay mucha información acerca de ellos. Aún así, hemos llegado al final de este vídeo. Si te pareció interesante este contenido, puedes dejarme tus comentarios y decirme si quisieras ver una segunda parte para conocer más acerca de la cultura vikinga. Gracias por ver este vídeo, si te gustó déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más vídeos como este. ¡Hasta la próxima!